Hola compañeros ha llegado el momento de realizar el trámite ante Comisión Federal y pues nada los requisitos que nos está pidiendo Comisión Federal para el trámite son estos los que necesitamos dos juegos de la siguiente documentación ok este mensaje me lo mandó un amigo un amigo que trabaja en Comisión Federal me hizo el favor de mandar los documentos que se están solicitando dos juegos de la siguiente documentación anexo 2 debe de venir bien requisitado bien lleno copia del recibo de la luz sin adeudos del más reciente del recibo de la luz de la factura de la luz copia del INE del titular del dueño del recibo del al que está el nombre del recibo un diagrama unifilar croquis de la localización a través de la aplicación maps de google ficha técnica de la generación esto es de los paneles ficha técnica del inversor debe de cumplir con las normas IEEE 1541 y la OL 1741 y debe de acudir el titular o una carta poder simple debidamente requisitada bien el primero de ellos el más complejo es el anexo en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace donde vas a descargar el documento en pdf editable para que no batalles aquí tú ya le vas a poner todos los datos bueno obviamente debes descargar este archivo y vas a colocar los datos bien cómo la vamos a cómo se va a llenar ese documento este es el documento tal cual como debe de ir requisitado fíjate bien cómo lo llené y vamos a ser muy breves muy rápidos para que no tengas ninguna duda en la fecha pues bueno es la fecha en la que vas a solicitar el servicio el nombre o denominación denominación razón social este es el nombre si de el titular sale del titular de el domicilio donde fue instalado los paneles en este caso yo es mi domicilio particular ok aquí la calle pues bueno el nombre de tu calle el número exterior de tu domicilio el código postal de tu colonia estos son tus datos personales colonia donde vives una delegación o municipio como ustedes saben yo vivo en yecapixla pues bueno dice yecapixla y soy del estado de morelos pues aquí ponemos estado de morelos van a ustedes a colocar aquí un teléfono un teléfono de uso personal un móvil yo coloque aquí mi teléfono móvil un correo electrónico al cual ustedes tengan acceso si no se vale poner ahí un correo viejo que tengan extraviado que no sepan entrar no tengan la contraseña fax pues bueno esto ya no se usa datos del contacto bueno aquí en datos del contacto es el instalador en este caso yo mismo lo instalé así que ustedes si no son instaladores no están certificados o no tienen ninguna documentación pues créanme que no importa yo no tengo ningún certificado que diga que soy instalador soy electricista tengo conocimientos y lo hice de manera autodidacta entonces en este sentido yo aquí puse mi nombre sin más miramientos puse mi nombre en mi puesto pues me puse seo si realmente no le dieron tanta importancia a esto domicilio y calle bueno pues mi mismo domicilio de donde fue instalado no hubo ningún problema el número de mi casa bueno es el número 9 el código postal el código postal del municipio colonia delegación nuevamente soy de morelos vivo en yecapixla de acuerdo teléfono el mismo teléfono de arriba correo electrónico el mismo de arriba porque porque yo soy el instalador y el dueño del inmueble muy bien enseguida en el apartado 3 dice datos de la solicitud modalidad de la solicitud baja tensión o media tensión obviamente baja tensión van a colocar ustedes baja tensión número 4 utilización de la energía eléctrica producida para que la quiero para el consumo de centros de carga si ahí van a colocar ustedes para consumos de centro de carga es decir para los centros de carga de su domicilio luego viene que consumo de centros de carga y venta excedentes esto no y venta total tampoco datos del servicio del suministro esto que ven ustedes aquí que dice rpu que es el registro público de usuarios esto lo van a encontrar en su recibo de luz aquí en la esquina izquierda les coloco el número del número de dónde viene o dónde se toma ese ese registro de acuerdo nivel de tensión del suministro 220 en mi caso 222 fases de 120 voltios fecha estimada de operación pues bueno yo puse la misma fecha en la que fui a hacer mi solicitud mi capacidad bruta instalada esto es la capacidad que tienen mis paneles de producir mis paneles son de 605 watts y tengo 8 paneles instalados la la el número que van a colocar ahí ustedes es el guataje de cada panel por el número de paneles en este caso yo tengo 605 watts por panel y son 8 de acuerdo y por lo tanto tengo un consumo perdón una capacidad bruta de 4840 eso es la capacidad bruta instalada pero eso no voy a producir voy a producir menos por obvias razones enseguida viene capacidad de incrementar salen bueno espero que no haya dudas hasta aquí donde dice capacidad bruta instalada es el número de paneles por la potencia de los mismos o la potencia del panel por el número de paneles después viene capacidad de incrementar los kilovatts bueno ahí es opcional yo no le puse nada y después viene la generación promedio mensual es decir a los 30 días de producción cuánto vamos a producir cada 30 días aquí la ecuación es sumamente sencilla no sé si recuerdan esta tabla que se las mostré hace ya algún tiempo en la que veíamos nosotros claramente nuestra capacidad fotovoltaica donde estuvimos checando todos los números y pues bueno aquí tenemos esta cuenta esta ecuación sencilla fíjense mis paneles vuelvo a repetir cada uno es de 605 por 8 y esta es mi potencia total bruta instalada vale van a multiplicarlo por las horas sol pico que tienen ustedes en su comunidad si tienen alguna duda consultenlo a través de google cuáles son o cuántas horas pico tienen en su localidad tengo entendido que las regiones al norte del país tienen un mayor número de horas sol al día que los de los estados del sur en mi caso tengo de 4 a 5 horas yo lo puse a 5 horas vamos a multiplicar los 4840 watts por las 5 horas para tener los watts hora es decir la energía producida que va a ser de 24200 watts menos el 20% de pérdidas si el 20% de pérdidas por cuestiones de eficiencia del panel sobre temperatura nublados lluvia etcétera yo voy a restar un 20% que son 4840 que no es este es una coincidencia y voy a tener una energía total por día de 19.360 watts hora por día esto lo voy a multiplicar por 30 es decir el número de días por mes y me da un total de 580 mil 800 watts hora o lo que es igual a 580 kilowatts por kilowatts hora mensuales 580 kilowatts hora mensuales este dato de 580 voy a colocar aquí 580.8 kilowatts hora vale punto número 7 dice aquí manifiesto manifiesto bajo protesta de decir verdad que la central eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo a las disposiciones aplicables bueno van a ponerle allí una palomita tecnología para la tecnología para la generación eléctrica la generación de la energía eléctrica pues solar y aquí les van a preguntar bueno van a ustedes a colocar el número de unidades de generación si son 8 paneles de 605 watts combustible principal sol combustible secundario no ponen nada y después aquí en el apartado 1 van a colocar a ustedes las coordenadas UTM cuáles son las coordenadas UTM nos vamos a google maps vamos a colocar maps ok y nos vamos a buscar una dirección random por aquí en Jekapixla aquí dice Jekapixla ajá vamos a ver una dirección por aquí digamos en esta dirección damos un clic con el botón secundario y nos va a aparecer las coordenadas UTM que es 18.87767,9886249 esas son las coordenadas UTM vale y así van a ustedes a buscar cualquier otra dirección vamos a ver aquí sobre esta calle damos un clic secundario y les aparece las coordenadas UTM donde quiera ustedes que den un clic de manera con el botón secundario les va a aparecer las coordenadas UTM vale pues bueno esa es la esa es la coordenada que ustedes van a colocar o esos números esos numeritos son los que van a colocar aquí en X y en Y se los va a dar siempre así en X primero y luego en Y esos números se los van a colocar ahí y más abajo van a colocar su nombre si bajo decir protesta como el representante legal o el solicitante sale aquí van a poner su nombre y luego en la parte de aquí abajo si el nombre del propietario nuevamente es decir su nombre aquí el cargo en este caso es propietario y la fecha la fecha en la que solicitan su su servicio vale este es el primer requisito es el más complejo yo lo veo de esa forma la copia del recibo de la luz la copia de su titular el diagrama unifilar bueno el diagrama unifilar ahí si van a ustedes que usar una herramienta bueno yo utilicé el AutoCAD no sé si recuerdan que este fue el que utilicé para dimensionar cómo iban a quedar mis paneles en la parte superior de mi domicilio esto es mi domicilio en la parte superior aquí está un calentador solar y pues bueno aquí van a quedar los paneles pues bueno aquí mismo hice o comencé a realizar parte de mi diagrama unifilar sin embargo pues no estuve viendo algunos ejemplos que me mandaron y venía un poco diferente realmente no se ponen muy estrictos en cuanto al diagrama unifilar porque vi unos ejemplos de diagramas unifilares bien bien así como de kinder la verdad y no no y pasaron o sea no les vi tanto complejo tanta complejidad en teoría el término unifilar es que debe de ir un solo un solo un solo hilo por así llamarlo ajá y en el hilo pues lleva la secuencia correcta de cómo está alimentado suministrado cómo está la instalación eléctrica en este caso yo puse un panel enseguida la protección enseguida el supresor enseguida el inversor enseguida otro supresor enseguida la protección de AC ajá aquí corte según hay una distancia de 5 metros otro supresor de picos y la protección del domicilio ajá y después un centro de carga para la planta alta un centro de carga para la planta baja el medidor de CFE y la acometida eso es lo que yo pensaba presentar sin embargo la persona que me con la que me estuve contactando para que pues no batallara yo en ese sentido me dijo sabes que hazlo aunque sea así como dices tú como de kinder lo hice lo hice así sale lo hice de esta forma ya después lo exporté a pdf y pues nada así así quedó yo hice todo esto para que sea un poquito más exquisito verdad ya después exportado en pdf pues bueno me quedó me quedó así sale y en la parte de aquí abajo lleva lleva mi dirección lleva todos los datos personales ajá que ahorita te voy a mostrar la hoja física para que la veas vale entonces aquí te dejo esto para que lo veas debe de llevar o debe de ir lo más exquisito que se pueda en este caso yo puse aquí las características de mis paneles si con su eficiencia su voltaje promedio su voltaje máximo su corriente de corto bla 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 los supresores de picos aunque ya dejó de ser unifilar porque ya lleva aquí pues los dos cables que me indican positivo y negativo y a la salida de corriente alterna pues los dos de fase 1 y fase 2 ajá son la protección principal del domicilio y bueno el centro de carga del domicilio esto es lo que presenté no hubo ningún problema me lo aceptaron sin mayor complicación después nos pide un diagrama perdón un croquis de la localización de maps pues bueno a ustedes van a hacer una captura de pantalla de su mapa de google maps si se van a buscar la dirección de su de su cliente y pues van a hacer una un recorte de pantalla si así como lo estoy haciendo ahorita y aquí eso es lo que van a presentar obviamente van a marcar el domicilio en este caso aquí donde dice topita y chamolladas ahí lo cerra y voy a decir que es ahí no obviamente más más este con mejor calidad verdad más cerca vamos a ver tendría que ser así por ejemplo ahí mismo me acerco si y hago un corte de pantalla y ahora si digo que es aquí si y pones esta imagen y luego pones una más amplia para que se vea el municipio de Yecapixla así y marcas con un circulito a donde está la ampliación vale yo te muestro el mío para que te des una idea le viste una vista general y una vista particular de esta manera fue que lo lo realicé ahora nos dice una ficha técnica de la generación es decir de los paneles la ficha técnica de los paneles es esta el manual por así decirlo esta es la ficha técnica de mis paneles solares bueno la imprimes a color blanco y negro y la llevas eso si es importante son dos hojitas para mi en mi caso que es de Canadian Solar ajá tú pues los paneles que compres te van a entregar una ficha técnica esa la vas a imprimir y la vas a a entregar después te pide ficha técnica del inversor este debe cumplir con las normas IEE 1541 y la OL 1741 sale son normas oficiales eléctricas electrónicas la IEE y la OL son para de seguridad te mentiría exactamente para que la OL vamos a investigar y pues bueno podemos aclarar ese punto pero estas dos normas tienen que ir en el la ficha técnica del inversor vale entonces vamos a ver nuestro inversor que es este de Growatt ajá y hasta abajo en este manual en este en esta ficha técnica perdón nos vienen las dos normas aquí tenemos la OL 1741 ajá y aparte tenemos que nuestra norma IEE es la 1547 cuando de menos me piden la 1541 yo tengo la 1547 migrowatt por lo tanto es válida y necesitamos la OL 1741 y aquí está OL 1741 que son esas normas bueno las puedes buscar en internet por ejemplo la IEE 1541 del 2002 nos dice que es un estándar utilizado por el instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos sobre el uso de prefijos sobre el uso de prefijos y la otra que es el certificado OL 1741 aquí está más es el estándar de equipos para fuentes de energía distribuidos conectados a las redes de distribución incluidos los generadores fotovoltaicos pues bueno muy general esa es la norma que te están pidiendo para tu inversor porque está directamente conectado a la red eléctrica vale y que otra cosa te piden pues bueno que debes acudir como titular para que o bueno o lleves una carta poder bien requisitada en el caso dado de que tú no vayas y vaya alguien más y pues nada compañeros eso es lo que te piden eso es lo que debes de hacer abajo en la descripción del vídeo te dejo los archivos que vas a utilizar si se te va a abrir un archivo de de drive que es mi drive y aquí puedes descargar el archivo se llama anexo 2 está libre de virus al darle dos clics te va a aparecer el formato y ya solo tú lo tienes que descargar y editar vale espero que esta información te haya servido compañeros y pues nada considera suscribirte al canal si no lo has hecho todavía no termina el vídeo ya nos llegó el primer recibo de comisión federal vale y ahorita te muestro los documentos que llevamos bueno el acuse de recibo que me dieron por toda la documentación que entregué vale venir a realizar el trámite yo traigo aquí el acuse de recibo del lugar y ahorita me tardé como 40 minutos una hora allá adentro en lo que estuve firmando una serie de varios contratos la verdad se portó muy amable la señorita que me atendió todo muy bien todo estuvo perfecto y pues dicen que entre mañana y esta semana va a ir un representante de la comisión federal una electricista a revisar la instalación y si todo está ok pues ya él pues notificará para que me vayan a poner el medidor y ahora sí echemos a volar ese sistema y que prácticamente eso es todo eso es todo ya quedó listo vamos a esperar a que llegue esta persona y pues vamos a ver que resultados nos llevamos que sorpresa nos llevamos bien este es el acuse de recibo como podrás darte cuenta viene con el sello y fecha del día 11 de marzo del 11 de marzo 2024 apenas hace mes y medio que ya está funcionando mi sistema si te das cuenta viene tal cual como te lo mencioné aquí viene el número de la solicitud eso se lo ponen ellos lo dice el número de solicitud ajá y todos mis datos personales tal cual como te había indicado en el video verdad bueno aquí ya está sellado y ya esperamos al electricista al que según vino a revisar sinceramente no revisó nada nada más se asomó por la calle dijo ah sale y ya se fue no tardó ni 5 minutos y se fue bueno en algunos lados no sé si entren al domicilio a revisar pero aquí aquí no lo hizo se fue así como vino se paró en la calle preguntó es aquí dije si se asomó por la calle y dijo ah sale pues ya y que se va el unifilar pues bueno el unifilar por obvias razones en el video no se muestra esta parte aquí inferior pero te lo muestro ya aquí para que tengas una referencia de como lo vas a poner sale como es que lo vas a poner aquí donde dice potencia le puse 5000 watts que es lo del euro watt ajá es lo del euro van es de 5 kilowatts entonces por eso le puse 5000 vale ahí le pones la potencia del inversor solamente aquí viene la fecha 11 de marzo clave del proyecto le puse telec propietario el servicio el número de servicio que viene en el recibo en la descripción pues bueno aquí yo lo puse de esta forma el unifilar como te lo mostré sale y el recibo pues bueno recibo aquí tú lo puedes ver y de ahí es donde tomas el número de servicio de esa parte vale este es un recibo anterior de hecho es el último creo si miren me llegó de 3000 hice un pago anticipado de 2300 por eso es que el total a pagar fue de 1300 pero este fue de 3000 pesos entonces este fue el último de los recibos pues bueno compañeros hasta acá este video ya nos llegó el primer recibo fotovoltaico ese en el siguiente video te enseño como se lee y como me lo facturaron vale pero hasta acá este video espero que te haya gustado servido aprovechado de gustado disfrutado mi nombre es ángel rodríguez ya vamos a terminar con esta serie de videos fotovoltaicos y vamos a volver con el tema de línea blanca cuídate mucho me dio un gusto estar contigo en este video bye